Ella ya está en la playa, vive buscando algo Que la atraviese, que la retenga allí Sueña como una niña, pide por mi visita Le compré flores y unos bombones de licor inglés O que alguien le diga por qué La he dejado ir así Reina, hay una sola Cuando no hay habitantes Todo es muy poco Nada es bastante Ni bien Llama, llama en mi casa Pide por mi visita Le compré flores y unos bombones de licor inglés Para que le digan por qué La he dejado ir así Siempre te veo tan sola Siempre me veo tan solo Yo que creo en un mundo feliz Yo que confío en el mundo Ella ya está en la playa Vive buscando algo Que la atraviese, que la retenga allí No, 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 no No, no, no Gracias.